Aquí, voy, aquí, una mano, tienes atrás, y acá vamos a la espelda, tiene puño, absorbe, entra, vamos, fusión, ya, si fuera de pie, sento aquí, puedo cargarlo aquí, hay un poco lado, acá vamos, sí, rechame, rechame, esta es la palabra, claro, se funciona con un golpe, claro que sí, pues, entonces vamos por un poco, ahí, estira con las manos, este, este, muy bien. Buenas tardes.